Ella me dice que conmigo quiere irse pa' yo hacerle la cosa que todavía no le hice Ella es una adicta al sexo y ese es mi entretenimiento Y ella me dice que conmigo quiere irse pa' yo hacerle la cosa que todavía no le hice Esta noche posiciones te invento, aprovechemos el momento Y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, mami no le pare, me gusta demasiado más de buena Y ahí dale, y no le pare, y no le pare Y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale Hay mucho calor, te meto a la ropa y ponte pa' mi cama que te suba tu a la nota Y mami yo sé, conmigo soñaste y ahora estás buscando conmigo resolver Y ahí dale, y no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale Y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale Y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale, y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, mami no le pare, que este reggaeton cien por ciento Ella es una adicta al sexo y es mi entretenimiento Y ella me dice que conmigo quiere irse pa' yo hacerle la cosa que todavía no le hice Esta noche posiciones de invento, aprovechemos el momento Aprovechemos el momento Bueno, mi tido ya era electrónico Haciendo de la nuestra, como tiene que ser The Electro Brothers Llegó la hora, papá Electro Music, Eddie